¡Hola! Uno, 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 uno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien, Lucho, bien! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¿Para mejorar algo? ¿Podemos entrar? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Eso te pasa por...? ¿Pagó la entrada barata, boludo? ¿De qué? ¿Se lo voy a empezar ahora? ¡Así! ¡Jajaja! ¡Gracias! 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 ¡Pero bien! ¡Camprioli! ¡Camprioli! ¡Oye, Nico! ¡Camprioli! 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 ¡Pipi! 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 ¡Cotelli! ¡Pipi! 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 ¿Qué pasa de vuelta? ¡Pipi! 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 ¿Qué pasa de vuelta? ¡Pil見て! ¡Gracias! 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 ¡Skater! ¡Gracias! ¡Nadie fue! ¿La llevaste? ¡Si! ¡Yo me levanté! ¡Gracias! ¡Pero menos mal! ¡Fue redondo! ¡Fue redondo! ¡Profundo! ¡Profundo! ¡FI! ¡Ya van... ¡Vamos! ¡Fue redondo! ¡Haz! ¡Vamos 가지 a la búsqueda! ¡Paradlo! ¡Alarje menos de mí! ¡Lo haré! ¡Alarje menos de mí! ¡Vamos! ¡É vea Pepe! ¡Ha levere! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te pasa? ¡Arriba! Ahí tienes, ¡esperar! ¡Venga, Marila! Arriba, arriba, arriba. ¡Felicuris, juicuris! ¡Felicuris, juicuris! ¡Felicuris, juicuris! ¡Colás! ¡Está bueno! ¡Arriba! 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 ¡Pero ché! ¡Lo está tirando por el as! ¡Va a cobrar como chile! ¡Va a ver! ¡Aparte lo que pasa con el turco! ¡Fue lo mismo! ¡Vamos al lado con eso! Cuando volvamos a un y volvamos a tres a marido ¡Bien, Costa! ¡Aguantame! ¡Dale! ¡Dale! El baño del lunes le da un burro en la gente ¡Las lunes! ¡Bolo! ¡Bol! 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 ¡Oí, ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Alguien tiene cinta a mano? ¡Bien! 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 ¡Pasamos, pasamos, pasamos! ¡Pasamos, pasamos! Ahí quiere la mía, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Porque se va a pelear con esto! ¡Maldi, mirá para adelante, dale! ¡Gracias! 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 ¡Pará! ¡Pará! ¡Paciencia! ¡Terrano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Martín, vení Martín! ¡Ven 우�ir,가는os! ¡El último cach principal! finds herini para comer ahora la trufa pero fue como doméstica así que mi hijo de Shar thisалoni esto es un tatif habla en la cara XT y ya está calmo J SERI race Gracias por ver el video 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 Hola chicos Gracias por ver el video ¿Viste? Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien conmigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué te pasó con las camerazones? ¡Suscríbete! ¡Uh! ¡Qué hace que vean! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Nos están grabando con él? ¿Tú? ¿Maxi? ¿Maxi? ¿Este es lo que vende vos? ¿Qué? 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 ¿A dónde quieres probar? Hay algo, parece ¡Cacente! ¡Dale la flecha! Venga, suelta Vem, 근, hombro Venga ¡Bien! ¡Pelota! 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 ... ... ¿Ya está? ¿Vos vas a llevar a los puteados? ¡Claro! ¡Vas haciendo los pelotudos! ¡Ay, Martín! 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 Bueno, pero... ¡Ay, Martín! Como siempre La pidió para navidad No puede entrar No me digas Una sonrisa No me digas No me digas No me digas No me digas No me digas